Gracias. 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 Muchísimas gracias, Lucio, por estar con nosotros. Buenas tardes. El tema de hoy es la filosofía clínica y florecimiento humano. En filosofía clínica, la investigación de la historicidad es uno de los elementos importantes para comprender a la otra persona. Esta comprensión es una aproximación, un enfoque cuidadoso, con muchas veces preguntas, con muchas dificultades. Veamos algunos aspectos del florecimiento humano en la filosofía clínica con un ejemplo. El diario de Ana Frank, que Ana Frank escribió de 1942 a 1944. La trágica historia de la niña y su familia en los Países Bajos. El nazismo. El nazismo. Esta historia es muy triste. ¿Por qué lo usamos aquí para ilustrar el florecimiento humano? Una historia tan triste. La razón es que hoy la mayoría de la probación de nuestro planeta vive en condiciones miserables, en alma, espíritu, carne. Y, incluso en situaciones tan difíciles y extremas, el florecimiento humano ocurre a gran escala. Ana Frank nos permite examinar uno de los muchos ejemplos de cómo esto es posible. Ana se escribe a sí misma primero y luego a una amiga inventada, Kitty. Escribe porque quiere publicar un libro cuando termine la guerra. Mira. Para alguien como yo, es una sensación muy extraña escribir un diario. No solo porque nunca he escrito, sino porque me da la impresión de que, más tarde, ni a mí, ni a ninguna otra persona le interesaran las confidencias de una colegiala de 13 años. Pero eso en realidad da igual. Tengo ganas de escribir y mucho más sacarme de una vez unas cuantas espinas. Una citación de Diana. El papel es más paciente que los hombres. Me acordé con esta frase. Uno de esos días medio, melancólicos, en que estaba sentada con la cabeza apoyada entre las manos, aburrida y desganada, sin saber si salir o quedarme en casa. Y finalmente me puse a cabilar sin moverme de donde estaba. Es decir, un ser humano puede expresarse de muchas maneras. Ana vivía escondida de los nazis. Vivía en el ático de una casa antigua con su familia. Depende de la caridad de una familia para esconderse. No podía ver el sol, caminar por la calle, ir a la escuela, hablar con la gente de la plaza. Pero logró florecer. Ir más lejos con su diario. Con él sentí el sol, sentí el amor, sentí que podía seguir, vivir. Ana no ignoró lo que estaba pasando. Parte de su florecimiento consistía en tratarlo con franqueza. Eso fue para ella. Para cada persona, la floración, lo florecimiento, probablemente tiene un camino diferente y único. Algunos florecen por amor, por jardines, con paz, con trascendencia, sin flecha. Ana floreció hablando directamente de sus problemas. No es así para todos. No puedo, como filósofo, como filósofo clínico, no puedo recomendar que todos hagan esto. Cada persona funciona dentro de los desarrollos de su propia historicidad. Para Ana funcionó así. Escribe Ana. Después de mayo de 1940, los buenos tiempos quedaron definitivamente atrás. Primero, la guerra. Luego, la capitulación, la invasión alemana. Y así comenzaron las desgracias para nosotros, los judíos. Las medidas ante judías se sucedieron rápidamente y se nos privó de muchas libertades. Los judíos deben llevar una estrella de David. Deben entregar sus bicicletas. No les está permitido viajar en tranvía. No les está permitido viajar en coche, tampoco en coches particulares. Los judíos solo pueden hacer la compra desde las 3 hasta las 5 de la tarde. Solo pueden ir a una peluquería judía. No pueden salir a la calle desde las 8 de la noche hasta las 6 de la madrugada. No les está permitida la entrada en los teatros, cines y otros lugares públicos. No les está permitida la entrada en las piscinas, ni en las pistas de tenis, de hockey, ni ningún otro deporte, etc. Mucho difícil. Las restricciones, el encarcelamiento, la fuerza bruta de la ignorancia, de la obscuridad, pueden retroceder innumerables veces ante el alma. Ana, ¿cuándo esto es posible? ¿Cómo? ¿Cómo esto es posible? ¿Cuáles son las consecuencias de tales acciones? Ana escribe. La vida aquí no es tan terrible. Porque podemos cocinar con nosotros mismos y abajo, en el despacho de papá, podemos escuchar la radio. Tenemos suficientes cosas para leer. Y aún vamos a comprar un montón de juegos. Está claro que no podemos mirar por la ventana ni salir fuera. También está prohibido hacer ruido, porque abajo de nosotros deben oír. Ayer tuvimos mucho trabajo. Con la madera, con las cajas de cerezas, haremos estantes para libros. Me llaman. Tú, Ana. Para Kitty. Los contrastes, los miedos, las ansiedades están en los jardines existenciales de Ana. Sus flores necesitan las espinas. Las peculiaridades son elementos fundamentales para que Ana haga diferencias, observaciones agudas, crezca con los problemas. Así es para ella. A los escondidos les pasan cosas muy curiosas. Figúrate que, como no tenemos manera, nos vanamos en una pequeña tina. Y como solo la oficina, con esta palabra, siempre me refiero a todo el piso debajo, dispone de agua caliente. Las siete nos turbamos para bajar y aprovechar esta gran ventaja. Pero, como somos todos tan distintos y la cuestión del pudor está más desarrollada en unos que en otros, cada miembro de la familia se ha buscado un lugar distinto para abanarse. Peter se vana en la cocina, pese a que tiene una puerta de cristal. Cuando va a darse un vano, pasa a visitarnos a todos por separado, para comunicarnos que durante la próxima media hora no debemos transitar por la cocina. Esta medida le parece suficiente. ¿Y cómo son los otros que sufren como Ana? ¿Conoces la floración que es tan natural para ella? Querida Kitty, 2 de mayo de 1943. Querida Kitty, a veces me pongo a reflexionar sobre la vida que llevamos aquí. Y entonces, por lo general, llego a la conclusión de que, en comparación con otros judíos que no están escondidos, vivimos como en un paraíso. De todos modos, algún día, cuando todo haya vuelto a la normalidad, me estrenaré de cómo nosotros, que en casa éramos tan pulcros y ordenados, hayamos venido tan a menos, por así decirlo. Venido a menos por lo que se refiere a nuestro modo de vida. Desde que llegamos aquí, por ejemplo, tenemos la mesa cubierta con una hule, con un hule que, como lo usamos tanto, por lo general no está demasiado limpio. A veces trato de adecentarlo un poco, pero con un trapo que es puro agujero y que ya es de mucho antes de nos instalarmos aquí. Por mucho que frote, no consigo quitarle con la sociedad. Un factor enganoso que oculta cuando se desarrola son las crisis y las oscilaciones. Las crisis y las oscilaciones. En tiempos difíciles, las oscilaciones, las crisis son, a veces, elementos frecuentes. La situación de Ana era muy grave. La situación de su familia era muy grave. Ella conocía los acontecimientos, las invasiones, lo que publicaban los periódicos. Sabía sobre las cárceles, lo que le sucedió a los judíos, los gitanos, los negros y muchos otros. Además, la familia que alberga la familia de Ana también estaba en problemas. Con todo esto, Ana siguió su desarrollo existencial, su florecimiento. Un ser humano esperando el sol. Escribí, Ana, sobre esto. Y por las noches, cuando acabo mis rezos, pronunciando las palabras. Te doy las gracias por todas las cosas buenas, queridas y hermosas. Oigo gritos de rúbilo dentro de mí. ¿Por qué pienso en esas cosas buenas como nuestro escondite, mi buena salud y todo mi ser en las cosas queridas como Peter? Esa cosa diminta y sensible que ninguno de los dos que se atreve a nombrar aún el amor, el futuro, la dicha. Y en las cosas hermosas como el mundo, la naturaleza y la gran belleza de todas las cosas hermosas juntas. En esos momentos no pienso en la desgracia. Sino en todas las cosas bellas que aún quedan. Ahí está gran parte de la diferencia entre mamá y yo. El consejo que ella da para combatir la melancolía es Piensa en toda la desgracia que hay en el mundo y alégrate de que no te pase a ti. Pero mi consejo es Sal fuera a los párados, a la naturaleza y al sol. Sal fuera y trata de reencontrar la felicidad en ti misma. Piensa en todas las cosas bellas que hay dentro de ti y a tu alrededor. Y sé feliz. Los problemas empeoraron con el tiempo. La noticia llegaba más triste todos los días. Cada esperanza se rompió. El mundo parecía sumergirse en las sombras pesadas. ¿Cómo se puede hablar de florecimiento? Entonces, Ana hace una declaración en su diario que hace eco a muchos pueblos, a muchos que sufren, a los que esperan, a los que sufren, a los que crecen. Crecen. ¿Cuánto el crecimiento parece un pecado cuando parece un peligro? Ana escribe. Ana escribe. Hemos vuelto a tomar conciencia del hecho de que somos judíos encadenados a un único lugar, sin derechos, con miles de obligaciones. Los judíos no podemos hacer valer nuestros sentimientos. Tenemos que tener valor y ser fuertes. Tenemos que cargar con todas las molestias y no quejarmos. Tenemos que hacer lo que está a nuestro alcance y confiar en Dios. Algún día esta horrible guerra habrá terminado. Algún día volveremos a ser personas y no solamente judíos. ¿Quién nos ha impuesto esto? ¿Quién ha hecho de nosotros la excepción entre los pueblos? ¿Quién nos ha hecho suprir tanto hasta ahora? Ha sido Dios quien nos ha hecho así, pero también Dios quien nos elimina. Si cargamos con todo ese dolor y aún así siguen quedando judíos. Algún día los judíos dejarán de ser los eternos condenados y pasaron a ser un ejemplo. ¿Quién sabe si algún día no será nuestra religión la que pueda enseñar al mundo y a todos los pueblos lo bueno? Y por eso, solo por eso, nosotros tenemos que sufrir. Nunca podemos ser solo holandeses o solo ingleses o pertencer a cualquier otra nación. Aparte de nuestra nacionalidad, siempre seguiremos siendo judíos. Estaremos obligados a hacerlo. Pero también queremos seguir siéndolo, valor. Por favor, sigamos siendo conscientes de nuestra tarea y no nos quejemos que ahí habrá una salida. Dios nunca ha abandonado a nuestro pueblo. A lo largo de los siglos ha habido judíos que han sobrevivido. A lo largo de los siglos ha habido judíos que han tenido que sufrir, pero a lo largo de los siglos también se han hecho fuertes. Los débiles caerán, pero los fuertes sobrevivieron y nunca sucumbirán. Hoy compartí con ustedes algo importante que aprendí en mi vida. Ahora, trabajando con la filosofía clínica. Brasileños, latinoamericanos, mexicanos, conocemos las palabras de Ana Frank, de otras maneras. Conecemos en nuestra piel las verdades, los miedos, los sueños, las formas, las trayectorias existenciales. Creo profundamente que muchos pueden tener mejores días, pueden florecer, el florecimiento. Incluso antes, las mayores dificultades yo creo es posible. Esta es una parte esencial de mi trabajo. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. 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 Ana Laura. Ana Laura, muchas gracias por estar aquí. De una a dos, el hambre es un estado mental, no se preocupen, ¿verdad? En un minuto, dos minutos están ustedes comiendo. Sería una falta de respeto para mí no invitar a Lupita, por favor, si quieres venir. Ella es una persona entrañable en mi vida, ¿verdad? Y junto con ella, en un viaje, es un viaje muy hermoso, gracias a una oportunidad que tenemos los profesores, que es nuestro sabático, estuvimos pues prácticamente cinco meses en Brasil, y uno de los productos fue esto que hoy entregamos con profundo cariño y amor a Lucio, ¿verdad? Y ustedes dirán, bueno, este tipo sentimentaloide aquí que se le quiebra la voz porque entrega un trabajo de los cuales nosotros entregamos cientos durante nuestra vida profesional, ¿verdad? y más ahorita, ¿qué cosa le pasa? Es algo muy sencillo, es traer a nuestra lengua una posibilidad. Cuando nosotros tuvimos la oportunidad de convivir con muchos profesores en Brasil, nos percatamos de algo muy, muy interesante, y es que ellos están viviendo lo mismo que vivimos nosotros, exactamente lo mismo, pero sus historias son diferentes y sus lecturas son diferentes porque, disculpen disculpen la obviedad, pero ellos hablan portugués y nosotros hablamos español. Y digo, disculpen la obviedad porque ellos leen autores portugueses que nosotros no conocemos, y nosotros autores en español que ellos no conocen. Entonces, preguntábamos, pero ¿cómo? Y usted no ha leído a Juan Rulfo, pero ¿cómo no ha leído a Juan Rulfo? Oiga, pero ¿cómo es posible que el realismo mágico, verdad, de García Márquez, no le cautive? Bueno, es que hay otro lenguaje. Entonces, ya recuperando un poco mi base categorial, mi estabilidad emocional, les digo que es traer es traer a nuestro, a nuestras palabras, a nuestras palabras, esto que nos ha costado a Lupita y a mí muchísimo trabajo hacer llegar a nuestros colegas, y que es lo que Lucio Pátquer acaba de provocar en ustedes. Eso que Lucio acaba de provocar en ustedes, ese silencio que provocó en ustedes, esa escucha que provocó en ustedes, esa posibilidad de un profundísimo, profundísimo respeto a la forma de cada uno de ustedes y de su historia. Eso es lo que hoy podemos, desde las humanidades, desde las humanidades, entender como florecimiento humano. Bueno, mientras no guardemos silencio, que es lo primero que debería de hacer ya, mientras no escuchemos, vamos a seguir siendo jardines de pasto que cualquiera pisa. Los grandes árboles tienen su tiempo, tienen su historia, tienen sus momentos complicados, tienen muchos de ellos que arrebatarse, naturalmente en contra de la intervención de las acciones humanas. Y me quedo con esta imagen, ¿verdad?, con esta imagen que tengo ahora en mi mente de cuando cortamos un árbol y lo dejamos allí y volteamos, volvemos, perdón, volvemos en uno o dos años y vemos de nuevo la ramita que está surgiendo nuevamente para volverse a ser presente. ¿Cuántas veces tendemos que volver sobre esa existencia propia, sobre ese carácter humano? ¿Cuántas veces tenemos que volver sobre nuestras acciones para hacerlas profundamente humanas en estos contextos de brutal, brutalísima y radical y absurda violencia en la que estamos viviendo? No lo sé, no lo sé. Pero yo no estoy dispuesto a que nadie me arrebate el brillo de los ojos para verte a ti. No estoy dispuesto. La esperanza tiene que estar en el brillo de nuestros ojos. Y la filosofía clínica es una gran posibilidad en este mar de sangre en el que estamos viviendo. Lupita. Buenas tardes a todos, pues agradecemos profundamente al profesor Lucio y a los compañeros y a Ana Laura que abrieron este espacio para esta posibilidad, como lo llamaba Rafael. El profesor Lucio, cada vez que tiene contacto con nosotros, nos sorprende. Nos provoca, como dice Rafa, porque no estamos acostumbrados a una charla entre tantos silencios que no son porque no tenga que decir, sino son para que pensemos en lo que ya dijo. Que no hablo de la filosofía clínica, pero hablo de ella a través de una historia entrañable que seguramente muchos han leído del diario Ana Frank y si no, pues era una de esas lecturas en mis tiempos de joven obligadas. Pero que refleja algunas cuestiones fundamentales que he aprendido en este tiempo de la filosofía clínica. Una que Ana resuelve diferente a los que le rodean. Vivían siete en esa guardilla donde estaban escondidos y ella elige un camino, ¿no? Y lo manifiesta el profesor desde el principio, que ese es su camino, pero que cualquiera puede tener un camino en circunstancias adversas por cualquier motivo, para ella es la guerra, es la diferencia con su hermana o lo que sea. A través del ejemplo, por decir, del baño, en donde dice cada quien resolvía cómo guardar el pudor y cómo hacer ese ritual de bañarte con una cubeta de agua, con los recursos mínimos, pues esa elección de Peter de avisarles a todos, me voy a bañar, nadie puede bajar, habla de que él es único y él es diferente y él lo resuelve así. Entonces el profesor cuando empezó su plática dijo que habló de la historicidad, que cada uno tiene un camino que ha recorrido hasta ahora y en ese caminar pues va tomando sus propias decisiones, sus propias formas de representar las cosas, de comprenderlas. Y todo el ejemplo de Ana Frank pues es un ejemplo bellísimo en situaciones terribles de que es posible vivir mejor, que es la propuesta, partiendo del respeto a que cada quien tiene sus propias posibilidades y las puede ejercer desde sí y los demás pues en ese respeto total a las diferencias. Cuando estábamos en Porto Alegre o en uno de los lugares donde nos encontramos con él traía el libro de las venas abiertas de América Latina de Galeano. Entonces cuando nos dice esto es de los judíos enmarcado en la Segunda Guerra Mundial o lo que sea, pero nosotros como latinos, como americanos, pues hemos padecido y vemos dolores diferentes. La filosofía clínica busca que vivamos mejor la existencia. Desde sus consultorios los colegas atienden a muchos jóvenes como ustedes que tienen pues todos diferentes problemáticas, algunas tremendas, pues terribles, extremas como las que vivimos aquí también en Monterrey, pero que están buscando una puerta y la puerta de la filosofía es yo no te juzgo, tú eres diferente, yo no tengo recetas para ti porque cada quien va construyendo su vida y pues ojalá y en este proyecto de Rafa puedan compartir con nosotros esas inquietudes y pues ver cómo podemos abrir un camino más cierto para México en esto. El trabajo del profesor Patker lleva mucho tiempo, en Brasil hay muchos centros ya, pero poco a poco va caminando hacia otros lugares y está en Portugal, ¿verdad profesor? Se está abriendo el lugar en la India, ¿dónde más? En Italia, en España y pues este esfuerzo es la primera vez que nos aventuramos, que sentíamos que necesitábamos material en español para poder comprender. Fue necesario todo este trabajo para nosotros mismos comprender mejor, pero enhorabuena Rafa y ojalá y que de veras se vaya caminando, ¿verdad? Y que se forme un equipo después acá que quiera continuar en esto y los muchachos pues invitados también. Muchas gracias, pues muchas gracias. Lo que entregamos hoy es un primero y diez, es un borrador, viene todo el trabajo de los casos clínicos con un equipo de colegas entre los cuales están algunos aquí, ¿verdad? Dilvane, Marisa, está Bruno, un gran amigo que no pudo estar ahora con nosotros, ¿verdad? Está Will, Goya, con un sentido de espiritualidad muy, 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 muy importante. Está Cadú, que es un sacerdote que resignificó totalmente su labor como sacerdote desde la filosofía clínica, este, pues es todo un colegio, un colegio con los que estamos construyendo. Muchas gracias a quienes están aquí y que lleven por favor este mensaje a nuestros colegas en Brasil. Es todo un colegio para poder, pues, construir seminarios. Estamos prontos ya a abrir una materia, una materia de educación general, filosofía clínica y autogestión, y vamos a empezar en el diseño de una especialidad, y bueno, esto, esto va a flarecer. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. 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 Gracias.